hola muy buenas en el ejercicio de hoy vamos a hacer la sustitución de las tuberías de riego localizado de este campito de naranjos porque las tuberías tienen 25 años y nunca 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 se han cambiado podemos apreciar en las tuberías goteros como por ejemplo este que son goteros tipo de catif de dos litros hora en el estado en el que se encuentran el agua que tiran por ejemplo este no tira nada de agua hemos abierto la tubería podemos ver los niveles de cal que hay que son realmente impresionantes toda la suciedad que en sí se puede llegar a albergar por el paso de los años y lo que con el consiguiente con el consiguiente obturamiento de la misma tubería fijaros la cantidad de residuos de cal que nos van a obturar los abonos los goteros perdón veis aquí tampoco se ha regado nada hemos abierto el riego hace un rato y al igual que estas líneas son cuatro las líneas que hay que poner nuevas porque si no los naranjos evidentemente no están recibiendo el agua daros cuenta que mínima cantidad de expresión de agua salen por las gomas si salen vamos apenas llegan a mojarse que hemos hecho hemos comprado tubería nueva que la tenemos aquí hemos hecho hay que hacer cuatro franjas evidentemente hay que matarle ahora el nervio el nervio me refiero a todas las ondulaciones porque como bien sabéis el rollo viene todo plegadito lo tenemos aquí lo dejamos un poquito al sol y ahora haremos la medición cortaremos y sacaremos los cuatro ramales nosotros vamos a ponerle este tipo de gotero que es un gotero que sí que se puede limpiar y que para naranjos y frutales va muy bien porque se puede abrir el abanico y debido a la gran presión de agua que hay aquí en esta parcela vamos a gastar este tipo de gotero que se llama gotero inundador podemos abrirlo más o menos o incluso cerrarlo cerrarlo del todo y al mismo tiempo podemos abrirlo del todo y también el día mañana pues poder limpiarlo para el tema de la cala entonces utilizaremos el punzón para hacer los agujeros como siempre y le haremos una renovación de todo lo que es estas cuatro líneas con tubería nueva y con los goteros bien colocados en el lugar correspondiente en este caso vamos a poner como son árboles ya bastante grandes vamos a ponerles cuatro goteros por árbol vale para que así el cliente pueda abrir cerrar y lo tenga bien arregladito y pueda llegar el agua a toda la parte de las raíces y y y y y y y y Gracias por ver el video.